¿Qué es el Ministerio de Aborto? Primero es un ministerio que tiene legitimidad porque nace de una lucha. Entonces hay un vínculo dialéctico entre el movimiento de mujeres y el Estado, en este caso, que no hay en ningún otro ministerio. Que es, por un lado, en parte una apropiación, a cualquier lugar te dicen, es nuestro ministerio. Aborto, sin lugar a dudas. Es la conquista más histórica que vamos a tener en los cuatro años, no solamente en los dos que pasaron, por la contundencia y la importancia que tiene ese logro. Creo que diría cupo laboral, travesti y trans, porque implica modificar o dar un paso muy importante para modificar una realidad que está vinculada a una población que tiene 40 años de expectativa de vida en pleno ciclo XXI. Y diría al programa Acompañar, que estamos acompañando por seis meses con un salario mínimo vital y móvil. Nosotros imaginábamos que iba a ser un número mucho menor, mucho menor. Uno va mirando en la historia del movimiento de mujeres en Argentina, una de las principales demandas era que el Estado provea de asistencia económica o acompañe con un apoyo económico a quien está en situación de violencia de género, porque sabemos que entre las muchas necesidades que tiene para poder salir de esa situación una mujer, una de las principales era la asistencia económica, porque es muy, muy difícil y nos lo dicen siempre las mujeres, bueno, ¿a dónde me voy? O la otra gran cosa que nos dicen siempre es ¿quién le va a comer a los pibes? Y hay que pensar que cada mujer que ingresó al acompañar es una mujer que está en riesgo y que el Estado lo que hace es acompañada para salir de ese riesgo de violencias extremas. Durante todo este año, toda mujer que lo necesitó y que cumplía obviamente con los requisitos del decreto, accedió. Por eso es tan importante el presupuesto con perspectiva de género y por eso, porque nos obliga, a nosotras no, digamos, al resto a tener una mirada muy específica sobre esto. Si en la reactivación no hay una mirada de perspectiva de género y de diversidad, vamos a estar en dos, tres, cuatro años, pero vamos a seguir atrás que lo que estábamos antes. Nosotras trabajamos mucho, sobre todo, como desafío distinto, en lograr que durante esta primera gestión de gobierno, que es la primera gestión del Ministerio, generar suficiente institucionalidad para que el Ministerio se quede como un pilar de las políticas de Estado y que lo que necesitamos es que el acompañar nunca nadie pueda querer venir a decir que lo van a sacar. El acompañar es ya de las mujeres.